¿Qué es la mesa redonda? Los maestros a los que han venido aquí a escucharos básicamente y hablar sobre el rol o el nuevo rol de los maestros ante todos estos cambios que estamos viendo en el sistema educativo. ¿Cómo debe ser o qué se espera de los maestros? Por ejemplo, Gareth, para empezar. Cuando un maestro quiere empezar a usar la placa microbit, ¿qué habilidades recomendáis o qué tiene que aprender o cuál es el tipo de aprendizaje que debe hacer si no la conocen? Gracias. Moltes gràcies per la pregunta. En primer lloc, dir que els professors ja tenen bastanta pressió a les aules. I per tant, és molt, molt difícil que els professors segueixin a la seva professió i pagar-los el suficient. Els professors encara estan patint després de la pandèmia a tot el món, així que pot semblar molt difícil dir-los als professors què volem que facin, perquè ja en fan prou. Però nosaltres, la nostra fundació, els professors, és el canal de transformació, la via de transformació d'aquestes persones que fan les seves primeres passes a la tecnologia. I per tant, un professor és tradicionalment un comunicador del coneixement, no? Ell mostra el coneixement i amb el microbit, que és molt pràctic amb aquestes noves tecnologies, volem que els professors se sentin còmodes amb el fracàs. No passa res si no ho saps tot. No passa res. A vegades ens hem d'equivocar, no? I hem de treballar de forma col·laborativa per solucionar aquests problemes. Així, doncs, aquesta seria el que voldríem, no? I també l'ús de la tecnologia d'una forma transcreadora, no? El microbit i tots els dispositius, de fet, doncs, es poden utilitzar en moltes ciències, matemàtica, art, esports, no? Com podem fer aquests vincles de la millor forma possible? Comentava Gareth, no? De que se li exige, quizás, estan con molta pressió i que tenen que aprendre. De fet, abans hem mençut al World Economic Forum, que en de les profesions del futur, una de les que, precisamente, se ponia foco és en el rol dels noves maestres i dels formadors destes noves maestres en aquestes noves materies. Tu que eres ingeniero mecánico, no? A vegades hi ha maestres que diuen que tenim que aprendre ingenieria. Bueno, ¿cómo deben ser estas formaciones? ¿Cómo tendrían que implementarse? Sí. És una molt bona pregunta. Crec que, pel Foldscope, el nostre dispositiu plegable, perquè les persones utilitzin bé aquesta eina, han d'entendre com funciona i també el context en el qual s'ha d'utilitzar, les ciències de la vida, per exemple, o en diferents disciplines, on t'interessa la microestructura, no? Doncs donar això als professors és una eina suficient i els professors necessiten tenir un background, uns antecedents i una formació adequades i, com ens deia en Gareth, doncs posar la pressió sobre el professor no és el plantejament que volem, no? Els hi volem donar les eines que necessitin per poder implementar les coses de forma adequada i, a més a més, com als Estats Units, no? Tenim una transformació per utilitzar tecnologies digitals i crec que, en molts casos, l'aprenentatge remot s'ha convertit en quelcom important. Així, doncs, pel nostre cas en particular, algunes escoles depenen, nosaltres, per fer aquesta formació inicial, per saber com funcionen aquestes noves eines que nosaltres oferim i també poder entendre què és el que miren, no? Així, els hi donem guies, instruccions perquè ho entenguin i també els hi donem les eines als nens i nenes perquè sigui més fàcil, no? No estan aprenent quelcom que és totalment nou. Té que fer més de guia, no? Té que fer una funció de acompanyament del alumne, més que de adoctrinarlo, sinó de guiarlo en el procés de aprenentatge. Fabio, m'he preguntat, en vostro projecte, un poco ese foi vostro rol també, no? És a dir, que també es pot implementar fora del ámbit educatiu, però en ese sentit, vosaltres fosteis un poco aquest procés de acompanyament, de guia, no? Que poden servir de exemple. Sí, totalment. El sistema educatiu que nosaltres seguim amb el projecte de la Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura és el sistema educatiu no formal. El sistema educatiu formal és el que té una certificació, un procés, un programa que cumplir, a vegades amb informació que els alumnes t'han de adquirir necessàriament, per suposament apuntant a una certificació. En nostre cas, adaptamos i guiamos a els alumnes a partir de la seva realitat. Muitas vegades, la educació latinoamericana, els països amb pocs recursos, apuntan a equipararar-se amb la educació de països amb més recursos, no? Però oblidant que hi ha una població que no està siguiendo aquest ritme. Per això és que genera aquesta desigualtat tan enorme en unes escueles i altres. He vist una de les presentacions mostrar clarament que un nen que nace d'una comunitat desfavorecida, d'una escola que se cae a pedazos, nunca va a tenir la mateixa oportunitat d'una escola privada amb tots els recursos. Llavors, el que necessitem nosaltres, potser, fer un poc més, és guiar, infundir de valors als alumnes, especialment a les comunitats amb alt risc de exclusió social. Eugenia, realment ajudar, hablábamos de proporcionar herramientas, proporcionar formacions, de què forma tamé? Vosaltres, en el fondo, estáis tamé en aquest treball en red, és una forma de ajudar tamé als formadors, no? I també me gustaría añadir si percebís diferencias entre escueles de països més desfavorecidos o països d'Europa o Estados Unidos. Sí, en mi caso, lo que estaba pensando justamente mientras Fabio hablaba era no solo el tema de la exigencia a las escuelas desfavorecidas exigirles lo mismo que a las otras escuelas muchas veces es injusto, sino que además estamos perdiendo un montón. Porque una cosa que yo he aprendido en estos años de trabajar tanto con científicos como con escuelas, tanto los científicos como las escuelas pueden venir de distintos países, pueden venir de distintos como ambientes socioeconómicos y una cosa que suele pasar es que tanto los científicos como las escuelas están apuntando a llegar al modelo que se ve como el mejor y hay como un sesgo en la percepción del valor que tienen los conocimientos locales, los conocimientos de las poblaciones aborígenes, los conocimientos de las comunidades que han crecido en contacto con ese ambiente y muchas veces se les impone desde fuera como un modelo de cómo deberían ser, cómo deberían funcionar las escuelas, cómo deberían funcionar las instituciones académicas. Y una cosa que nos ha pasado en ambos sentidos es tener, por ejemplo, expertos científicos, expertos en sustentabilidad, venir a dar una charla a una escuela y que se vuelvan con ideas que no habían nunca pensado por el simple hecho de que ellos tenían una percepción de sustentabilidad que ellos aprendieron en un país más desarrollado y que de repente en un país menos desarrollado la sustentabilidad es otra cosa. Y se percibe distinta y no es ni mejor ni peor, es distinta. Y aprender eso y enriquecer eso. Y lo mismo nos ha pasado al revés y hoy justo se lo contaba una chica, nos pasó hace poco con un científico de Nigeria que dio una charla en Austria y que cuando terminó la charla y les preguntamos a los chicos cómo fue, nos dijeron, lo primero que nos dijeron fue yo no sabía que en Nigeria se hacía ese tipo de investigación. Y es un poco mostrar eso, mostrar que en todos los países hay un montón de valor. Que el valor puede venir de la escuela, puede venir del docente, puede venir del científico. y una cosa relacionada también a las preguntas sobre cómo formar a los docentes, una cosa que yo siempre insisto a los científicos cuando hablo porque hago formaciones sobre comunicación científica es cómo puede el docente formar al científico. Que el científico vaya abierto a aprender, a enseñar. Porque el conocimiento formal en sí mismo puede no servir de nada si no sabemos transmitirlo. Y los docentes tienen una experiencia que los científicos no tienen y que es muy necesaria. Y que hay que aprenderla y hay que crear ese puente. Está muy bien. Está muy bien. Y está muy bien esto que has explicado de esta uniformidad, no ahora quizás, de los sistemas de aprendizaje. Y en esto yo creo que tiene mucho que ver y si no pensáis igual me corregís, la introducción esta también de la tecnología poco a poco como herramienta de aprendizaje. Y aquí sí que hay un debate que, a ver, vuestra opinión sobre, al menos aquí en Cataluña ya está presente, yo creo que en muchos otros países, sobre el equilibrio, diría difícil equilibrio entre pantallas, sí o no, tablets, el uso de estos dispositivos para aprender en aula. Y cuál es el término medio si es que existe en esta introducción de la tecnología. No sé quién quiere... Gareth, va, como has empezado contigo, ahora vuelvo a ti. Y a ver cuál es tu opinión. Excelente. Gracias. Muchas gracias. Esta pregunta es fácil. Aquesta es fácil. ¿Cómo utilizamos la tecnología a las escuelas y cuál debería ser el equilibrio? Porque, evidentemente, hay mucho debate en este sentido. Es dió a veces la tecnología, salvará el mundo o l'ensorrará. Y seguramente la respuesta la trobaremos en el punto intermedio. Hemos de garantizar que donemos suporte a los profesores y que les donemos suporte para que facen las mejores decisiones possibles en el seu contexto local en contra de decirlos «Feu allò, feu això altre». Crec que aquest punt d'equilibrio és molt important. I, d'altra banda, també amb el sorgiment de la intel·ligència artificial que la garantim que establim les polítiques adequades i les regulacions oportunes per tal de garantir que protegim els infants de tots els extrems, oi? D'un enfocament tecno-optimista i també és molt important garantir la privadesa de l'alumnat. No hi ha una resposta única a l'equilibri concret entre la tecnologia i altres eines, sinó que cal trobar simplement la resposta personalitzada a cada context. Aquí hay una opinión generalizada, ha aparecido en reportajes en los medios de comunicación, de que en Califórnia los profesionales que trabajan en Silicon Valley llevan a sus hijos a colegios donde aplican la política de tecnología cero. ¿Esto es un fake news que tenemos aquí o que vienes de California? No sé si nos puedes decir si esto es cierto o no y por qué. Sí, es cierto que, como deías, hay algunas políticas en algunas escoles que limitan la tecnología a clase. Como, por ejemplo, la prohibición de utilizar el teléfono móvil a clase. En muchos casos sí que tienen propios intel·ligentes y también hay un uso muy prevalent de tecnologías en las clases a distancia. En este sentido, la tecnología es present sin duda. Pero hay una cierta verdad en la declaración que usted se ha hecho que no sé si hay zero tecnología a las aulas pero si hay una limitación de la tecnología. El mundo sencer está intentando limitar el tiempo de pantalla y intentar también mantener la tensión de la alumna en otras técnicas y en experiencias más tangibles y de comunicación humá a humá y de experiencias basadas en el grupo y en el equipo y eso creo que tiene mucho a ver con estos estándards de la nueva generación. Nos lo hemos de prender seriosamente alrededor del mundo también se está haciendo a California. El equilibrio estará, no lo sé, a ver Fabio, qué opinas. También hay como una tendencia a este aprendizaje manipulativo del mundo maker que compensa quizás un sobrecceso de pantalla. ¿Cómo lo percibes? ¿Tú crees que quizás el equilibrio estará por aquí? Tal vez pueda complementar la respuesta a tu pregunta porque yo estaba la semana pasada estuve en San Francisco dando un concierto con mi orquesta en una escuela exclusiva donde van justamente los hijos de las personas que trabajan en California en las empresas tecnológicas. Me lo explicó así el director, el principal del colegio, de la escuela. Imagínate una escuela que tiene como matrícula 60 mil dólares al año y nos invita a nosotros una escuela de música de Paraguay que ni siquiera está reconocida por el gobierno de Paraguay y es totalmente gratuita. Y publican libros como esto diciéndonos que tienen mucho que aprender de nuestra historia. O sea, la tecnología por supuesto es una herramienta fantástica que hay que aprovecharla pero creo yo que en ningún caso puede reemplazar al elemento humano fundamental que es el capaz de transmitir la raíz del conocimiento que son los principios. Los principios y los valores. El conocimiento sin valor ya vemos qué puede ocasionar. El conocimiento o la información sin principios sabemos también qué puede ocasionar. Creo que la educación como bien lo dijiste es una línea muy fina que hay que seguir hilando con cuidado. Usar las herramientas positivamente pero nunca reemplazar el factor humano la persona que puede transmitir los valores y principios que da sentido a la información. Exacto, que esto es justamente lo que hace el lector without borders que pone allí el ser humano. Sí, y me parece una cosa que podría tal vez agregar además de que obviamente son fundamentales los principios y los valores una cosa que se corre el riesgo de perder si dejamos o permitimos o creemos que la tecnología puede reemplazar a los humanos y que al mismo tiempo es una de las habilidades más necesarias para estos chicos que van a tener que enfrentar un siglo que se viene complicado es la creatividad. Las máquinas son muy buenas y la inteligencia artificial es excelente pero no es creativa. Nace y se nutre de cosas que ya fueron creadas y todo lo que parece creativo es un poco como una combinación de cosas que ya existieron y hice a los chicos que es un poco creo lo que Garry mostraba también y lo que mostraba Jim también con sus iniciativas es la idea no es darles un microscopio y nada más es darles un microscopio y enseñarles a explorar y que surja de ese microscopio o de lo que sea la intervención tecnológica o el microbit o lo que sea que sea no es programar para hacer un robot que haga todos los días la misma función es encontremos un problema busquémosle creativamente una solución y entre la enseñanza humana y la creatividad ahí podemos salvar el futuro. Claro está muy bien y nos hemos quedado apenas sin tiempo yo creo que ahora es bueno abrir el espacio de preguntas para que el público pueda también transmitiros sus dudas a mí me han quedado muchas preguntas no sofráis que si no hay yo tengo aquí hay alguna que me indica por ah mira hola gracias por vuestras presentaciones vuestros proyectos me quedó un poco se ha tocado un poco el tema pero me quedó la duda de ver cada proyecto que hacéis realmente para ayudar a los maestros a los profesores entonces no tanto que hace el proyecto para el alumno el alumnado como último receptor beneficiario sino que en qué forma o sea alguna estrategia algún programa para dirigido a los maestros que desde Abacus y Abilis vemos siempre que son un poco la categoría que necesita mucho soporte entonces a ver un poco desde estos proyectos si lo tenéis identificado como beneficiario también ¿Quién quiere empezar? Venga Claro, evidentment los profesores y profesores están al centro del que hacemos son los facilitadores que nos ayudaran a llegar a un impacto y evidentemente necesitan suporte y este suporte ha de ser un suporte sustituido en el tiempo no podemos simplemente oferir-los un parell de webinaris y oferir-los algunos recursos y después marxar no, no, no caldrá un suporte continuado Per tant utilitzem diferentes mètodes de suporte com per exemple desenvolviment profesional en línea projectes esquemas de trabajo y trabajo en colaboración con asociados locales para que los profesores y profesores tengan diferentes mecanismes de uso de tecnología M encanta ver la tasca que se ha hecho en este sentido Evidentemente no hay una solución única para todo para mí está claro de dur a terme donde tenemos un compromiso de suporte al profesorat y tener diferentes mecanismes de acceso a la formación y al suporte y también evidentemente el aprenentatge entre parts entre iguals la construcción de una xarxa de profesores que pueda formar otros profesores para que el sistema siga sostenible Es interesante que diga que faci referencia a l'aprenentatge entre iguals porque un dels punts que surten de manera recorrent amb el professorat implicat en Professors Sense Fronteres és l'interés en compartir uns amb altres allò que fan amb l'alumnat després de classe oi? És a dir què passa a l'escola quan acaba la classe va ser el motiu pel qual vam començar a tenir una implicació més llarga al mínim les escoles i també a celebrar seminaris en els quals el professorat comparteixen els uns amb els altres i no hi ha un aprenentatge únic, no? Una forma d'aprenentatge únic són els professors que comparteixen el que funciona bé per a ells oi? El que fan doncs és explicar conceptes i compartir bones pràctiques he contestat en anglès també volia fer aquest comentari sobre l'aprenentatge entre iguals com he dit en la xerrada anterior tenim la pàgina web Microcosmos on compartim no únicament aprenentatge sinó metodologies plans metodologies que utilitzen en les seves pràctiques habituals i això ha passat no? en certa mesura també tenim blogs també tenim blogs de professors que abans estaven en l'equip presentant-se en l'equip i també ens hem de trencar alguns diferents kits i materials que penso que van ajudar a aportar els professores i això és el que hem fet fins avui això és el que hem fet fins avui però jo estic d'acord el professorat ha d'estar al centre i també el treball amb altres xarxes i trobar mecanismes de treball amb cada xarxa concreta gràcies el que hem de l'equip al principi és un procés d'educació no formal no està desenvolupada l'educació formal però molts professors han aprendit en el nostre programa que la enseñanza puede ser dada de tal manera que el ejercicio de ese conocimiento en la comunidad pueda ser inmediata i me explico un poco mejor profesores de música que en Paraguay cuyos alumnos aprenden música porque en Paraguay se enseña música pero no se hace música o sea se aprende música teóricamente no existen los recursos los digamos los medios para que ese niño lo que aprendió lo ejerza porque una cosa es aprender música para uno o ejercerlo y la orquesta de Cateura es una orquesta escuela entonces el profesor de música que tiene un alumno que aprende con él música en la escuela formal pero que no hace nada allí vea a su alumno en la orquesta nuestra en la educación no formal tocando en Nueva York o sea es un poco darle un poco una visión más amplia de la labor del profesor de que lo que enseña el alumno lo puede ejercer si lo hace de manera creativa no sé si hay alguna otra pregunta yo os quería preguntar por los colegios vosotros tenéis el privilegio de que conocéis colegios de casi todas partes del mundo y al principio hablábamos de esta transformación educativa y me gustaría saber si percibís que esta transformación está siendo homogénea o no en función de los países es decir si los por ejemplo en el Reino Unido si todos los colegios se están transformando a la vez o si hay desigualdades es decir si hay colegios que están liderando esta transformación y qué tipos de colegios son ¿no funciona? ¿no funciona? ¿se podría repetir la última parte de la pregunta? no digo los colegios que conocéis por ejemplo en el Reino Unido o en otros países si la transformación educativa está siendo más o menos homogénea o hay desigualdades y qué tipos de colegios están liderando esta transformación si evidentemente hay muchas desigualdades si no hay desigualdades no hay desigualdades desigualdades que hay no hay desigualdades 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 pero al mismo tiempo y es por ahí lo más difícil creo que en muchos lugares tanto comparando entre países como dentro del mismo país distintos niveles socioeconómicos yo creo lo más difícil lo más desafiante a nivel educativo es que no solo que van a distinta velocidad sino que van a distintos lugares y es un desafío creo para los sistemas educativos encontrar formas de ser más justos en la evaluación y en las oportunidades que se le abren a chicos que salen de escuelas que a pesar de que se intente encontrar un currículum común o métodos educativos comunes en todos los países y en todas las regiones del mundo se está intentando encontrar algo que funcione para todos pero más se sigue viendo que no solo tardan más en llegar al mismo punto sino que literalmente están yendo a un punto distinto y creo que el desafío va a ser de ahora en adelante encontrar cómo proveer oportunidades similares a personas que no van a llegar al mismo punto y dejar de exigir que todos lleguemos al mismo punto creo no sé si hay alguna pregunta yo aquí no tengo el tiempo lo hemos acabado el tiempo bien pues muchas gracias a todos yo quería acabar con una frase que no es mía es de Ed Moriarty que es el profesor del MIT de Massachusetts que me la dijo que enseñar no tiene tanto a ver con la transferencia de conocimiento como de empoderar el alumnado para convertirlo en personas felices sanas activas creativas y autónomas yo creo que en esto estaríamos todos de acuerdo muchas gracias 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 a todos no a vosotros gracias 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 gracias